Creo que todos nos merecemos la oportunidad de poder tener un trabajo digno. Mi nombre es Oscar Medina y estamos en Coffee Buster, una cafetería de especialidad. Es una empresa familiar que formamos hace seis meses. Yo tengo cuatro hijos. El penúltimo de ellos es Giacomo. Y ya como nació con hipotonía y luego después de unas terapias también nos dijeron que él podría tener autismo. Así que le estuvimos haciendo sus diagnósticos, llevando a las terapias y al final nos han dicho que tiene autismo leve. Entonces, bueno, estamos con él ahí ayudándolo, tratándolo. Pero si bien es cierto, están yendo a terapias, es un proceso lento. Los cafés que tengo tienen los nombres de mis hijos y uno de ellos, que es la bolsita azul que tenemos ahí, lleva el nombre de mi hijo, Giacomo. Esa fue la primera parte, cómo me involucro o cómo involucro a mis hijos dentro del negocio. A mí me contacté con una persona del Conais y dije, ¿por qué no darle las oportunidades a chicos que también tienen estas mismas habilidades especiales? ¿Por qué? Porque también pensaba en el futuro de mi hijo. Entonces, luego con esta persona del Conais con la que estaba conversando, dije, tal vez podemos tener la posibilidad de comenzar a contratar a una persona que puede estar involucrándose. Y que eso en el futuro le sirva a mi hijo para que también él se pueda involucrar en el negocio. Con el tema de las entrevistas, llegaron muchos chicos. Solo habíamos pensado en contratar a uno o dos, pero al final dije, hay más chicos que necesitan también estar involucrados. Entonces, lo que pensamos en ese momento fue, vamos a hacer algo más bonito. Vamos a capacitarlos a todos en las áreas distintas, como servicio, barismo, tal vez panadería, pastelería o cocina que tenemos adentro. Vamos a capacitarlos. Y después de un tiempo prudente, que sea un mes, dos meses, vamos a darles un certificado donde podamos decir, miren, los chicos han pasado su tiempo de entrenamiento y ahora están listos para salir. Yo les diría a los empresarios o microempresarios que se animen a contratar a estos jóvenes que tienen alguna habilidad especial, porque ellos de verdad trabajan como cualquier otra persona, obviamente dándole las instrucciones adecuadas y siendo más pauteados. Ellos pueden desarrollar, es más, muchas más habilidades que nosotros, sensoriales, y tienen mucho por dar. Es un deber para nosotros ayudar al prójimo. Conadis, acercándose más a la gente.